La Argentina tiene grandes y cifradas esperanzas en el desarrollo espacial y para nosotros desde el punto de vista de la defensa nos parece que todo lo que es la actividad espacial, el acceso al espacio, la capacidad de acceder al espacio como, digamos, un desarrollo propio es vital. La Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI, determinó para el año 2025 es que quienes no tengan el control satelital de su espacio aéreo para el 2025 van a tener que requerirlo a los países que sí tienen capacidad de brindar ese servicio. Imagínense que si nosotros no desarrolláramos nuestro plan espacial y no tuviéramos la capacidad de acceder al espacio y poner un satélite que nos permita el control de nuestra aviación civil, ni siquiera hablamos de defensa, es decir, dentro de no muchos años, 14 años más, tendríamos que estar alquilando ese servicio a algún país central. Y eso significa que nuestro tránsito aéreo civil estaría monitoreado por un tercer país que nos brindaría el servicio. El nivel de dependencia que significa eso para el desarrollo de nuestra aviación civil no es menor. Y desde el punto de vista de la defensa, yo creo que los televidentes son absolutamente inteligentes si se dan cuenta lo importante que es tener el control de su propio espacio aéreo. Este es un lanzador muy, muy especial. O sea, vuelvo a repetir, no es un lanzador para que tengamos un lanzador. Es el lanzador que se necesita para la arquitectura segmentada que es un salto del punto de vista tecnológico impresionante. De hecho, Argentina es el primer país, no que adopta la idea, pero es el primer país que en este momento está desarrollando ya elementos críticos de esa tecnología. Creemos que es un país que está dejando de pensar en los conflictos bélicos, que tenemos infraestructura muy importante en Punta Indio y la idea era ponerla al servicio de la CONAE, que era quien estaba haciendo un desarrollo interesante y acorde a lo que nosotros estábamos esperando. Así que para nosotros es una gran alegría y una gran posibilidad para el pueblo de empezar a recuperar los lugares ociosos que tiene la base aeronaval, que hoy es un día histórico para nuestro pueblo. Creo que la única forma de gestionar bien es controlando bien y esto se está haciendo con todos los recaudos que hay, porque hay que hacer grandes adquisiciones, grandes trabajos y es necesario que se haga con control y con transparencia. Y la verdad que para nosotros es un orgullo, porque se ha roto el mito en la Argentina desde hace muchos años de controlar posteriormente que lo único que se lograban era un trabajo de autopsias, donde ya estaba el muerto, ya estaba el perjuicio fiscal, hoy se trabaja en forma concomitante agregándole valor a la gestión. Gracias. 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 Gracias.